Los comerciantes del Mercado Cerrado del Cantón La Tacunga conscientes están que la presentación ha mejorado una vez que han finalizado los trabajos del cambio de techo en el centro comercial. Pero no se ha cumplido con todos los pedidos realizados, nos dice la señora Mélida Jiménez, presidenta del Mercado Cerrado La Tacunga. Con respecto a la iluminación y el silencio que pusieron, ese fue el trabajo que realizaron aquí las autoridades, aparte de eso no nos han hecho ningún trabajo más, esperemos que Dios permita que sigan terminando los trabajos que quedaban en hacer, esperemos que nos ayude. En cuanto a la imagen se ha mejorado un poco porque usted veía que era feísimo aquí, era muy oscuro, sí ha mejorado bastante para lo que era feo estaba el Mercado del Techo. Entre sus pedidos estaría la construcción de cuartos fríos y dotación de frigoríficos. Tenemos también un proyecto de unos cuartos fríos y de unos frigoríficos, esperemos que nos ayude en ese aspecto de la municipalidad porque nosotros, usted verá que la economía de nosotros está bien mala y nos requiere, agrocalidad nos pide la cadena de frío. La economía está tan mala que nosotros no vamos a avanzar a comprar nada de eso, queremos que el municipio nos ayude con cuartos fríos y con la cadena de fríos para los puestos de pochos, de pescados y de carnes. Guardan la esperanza que se ejecute este proyecto ofrecido. De 8 a 10 mil dólares, porque usted entiende que los frigoríficos son panorámicos y son caros esos aparatos, esperemos que Dios nos bendiga, que nos ayude el municipio, que nos ayude porque ese proyecto se tenía con la ingeniera Vivanco. Esperemos que nos ayuden con ese proyecto, con el ingeniero David Tamayo también, que ya se le comentó y dijo que sí, vamos a ver qué es lo que sucede. La cadena de fríos va en cada puesto, son frigoríficos panorámicos para cada puesto que necesitamos nosotros los comerciantes. Y hay los cuartos fríos, sí, para las carnes, pero no tenemos espacio, no tenemos, no sé dónde irán a poner los cuartos fríos, que eso depende del municipio, todo eso queremos que el municipio nos ayude. Los cuartos fríos son necesarios para dotar de productos de calidad y que tanto la carne y el pescado no se expenda en el ambiente. Así también la presidenta solicita que se realicen operativos de control con la venta informal. Floja las ventas, malo, usted entiende que aquí nuestros productos hoy en día, por toda la ciudad ya venden todo, expenden de legumbres, pescados, pollos, todo venden afuera. Entonces nosotros somos un poco golpeados con la economía, la gente no ingresa mucho acá porque todo tienen a la mano, todo tienen a la mano, toda la ciudadanía puede comprar ya por las calles tranquilamente. Y a esas personas que venden pescado, venden pollo, a ellos no les persigue agrocalidad, a ellos no les dicen nada, les dejan trabajar tranquilamente. En la parte del Niágara es un mercado de ambateños que están vendiendo ahí, vaya a ver lo insalubre que venden. A ellos no les piden cuartos fríos, no les piden ni siquiera un techo, ellos venden a diestra y siniestra a la luz del día. No les dicen nada, también ahora se ha implementado otro puesto, otros comerciantes que son costeños en el redondel de Pujilí, tampoco les piden nada. Pero nosotros los comerciantes de aquí como somos catastrados, sí tenemos que tener todo lo que la ley nos obliga. Y nosotros el dinero ahorita no tenemos porque no tenemos la economía suficiente para gastar en esa forma. ¡Gracias!